Domingo 28 de Enero, Evangelio según San Marcos, capítulo 1, del 21 al 28. Jesús entró en Cafarnaún y cuando llegó el sábado fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo, cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad, da órdenes a los espíritus impuros y éstos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor Eco del Evangelio El evangelista Marcos nos muestra a Jesús como aquel que habla como ninguno lo ha hecho. Su autoridad es reconocida incluso por los rabinos de su tiempo. Habla Jesús guiado por el Espíritu. Cuando Él habla, es Dios quien habla. El hombre con el espíritu inmundo estaba en medio de la gente, y el mismo lo reconoce como el Santo de Dios. Jesús ejerce su autoridad para liberar al que estaba esclavizado por el mal, posiblemente por mucho tiempo. Este hombre experimenta la liberación, el amor misericordioso de Jesús, quien está por encima de todo mal. Un paso importante en nuestra vida es concederle a Jesús, Dios con nosotros, la autoridad del amor, para que Él nos lleve a la plenitud de la verdad, que es volver al origen de todo, y nos lleve a la plenitud de la vida. Todos experimentamos la influencia del mal, que nos contamina y nos seduce, para hacernos sus esclavos y hacernos perder la esperanza. Reconozcamos la autoridad de Jesús, la fuerza de su amor, para que Él nos sane, y demos así el paso de la confianza. Pidamos el amor sanador del Señor, para que tengamos la fortaleza de hacer frente al mal y a sus seducciones. No caminamos solos, el Señor y su iglesia nos acompañan día a día, alimentando nuestra fe y confianza. Dejémonos acompañar. Gracias Señor, por tu palabra.